Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Herrera, soy especialista en desarrollar la marca personal y la autoconfianza. Quisiera un poco mencionarte sobre el término de marca personal, que puede ser a veces un poco confuso. Y para mí la marca personal es reconocer esa esencia que todos tenemos en nuestro interior y de qué manera podemos comunicar eso que somos nosotros hacia el mundo. Es decir, que es la forma en cómo nosotros dejamos huella desde el reconocimiento de nuestra misión o propósito de vida. Ahora, un poco para tener un poquito más claro el concepto, quisiera irme un poquito hacia la Ode Marketing. Y si ves aquí, por ejemplo, estas marcas, por ejemplo, está Apple, Discovery, Kodak, Mazda, Nissan. Si todas estas marcas han llevado trabajando mucho tiempo ya y tienen su incuestionada reputación. Por ejemplo, Apple, si te digo Apple, ¿qué palabras se te vienen a la cabeza? Me podrás decir innovación, tecnología, Steve Jobs, revolución tecnológica, no sé. Todas esas palabras, tú asocias a esa marca porque esa marca ha trabajado mucho sobre eso. Y también esos resultados que ha logrado también ha hecho de que la calidad de sus productos sea realmente muy importante en el mercado. Y eso pasa con el resto de marcas también. Ahora, vamos a las personas. ¿Qué opinas de ellos? Vamos, por ejemplo, con Gandhi. Tú puedes decir una persona muy espiritual, una persona que luchó contra la no violencia, que creó un método de la no violencia. O sea, es decir, tú tienes una serie de ideas o asociaciones que haces a partir del nombre de Gandhi. Y lo mismo puede pasar con el resto de personas. ¿No es cierto? Cristiano Ronaldo, Fidel Castro, Carlos Michelena, la madre de Teresa de Calcuta y Adolf Hitler. Cada uno de ellos tienes, si tú los ves, generan en ti una asociación directa. Ahora, la gran pregunta que te quiero hacer ahora es, si yo preguntara a todos tus conocidos, si pudiera preguntar también a todas las personas que trabajan contigo o en tu familia, ¿qué opinas de ti? ¿Qué te dicen? ¿Qué dicen de ti? ¿De una persona creativa? ¿De una persona malgeña? ¿De una persona poco empática? ¿O de una persona que realmente es carismática? ¿Qué llega? ¿Qué es muy orientada a resultados? Tú pregúntate. ¿Qué dirían ellos de ti? Todo eso, todo eso es tu marca personal. Por eso es que todos tenemos de alguna manera una marca personal. Todos tenemos ideas o asociaciones que nacen en otras personas a partir de nosotros y es ahí donde podemos ir trabajando. Muchas veces lo que eres no necesariamente es lo que crees que eres y ahí hay que trabajar. Por eso verse en el espejo es un poquito complejo porque a veces sientes de que no eres de esa persona o realmente, como eres, no refleja necesariamente lo que tú estás proyectando hacia afuera. Entonces, ¿por qué desarrollar tu marca personal? Primero porque vivimos en un mundo de conversaciones, de contactos, de recomendación en general. Ahora, casi todo en el mundo es conversacional. La venta cada vez es más relacional. Para conseguir un trabajo tienes más probabilidades si sabes relacionarte bien. Para conseguir algo que tú quieras en tu vida tienes más probabilidades de hacerlo si es que tú te relaciones con diferentes personas y has trabajado tu red de contactos. Entonces, esa red de contactos se fortalece con lo que yo estoy comunicando también. ¿Cómo yo voy creando ese espacio para yo poder compartir? Realmente, mi talento natural que yo tengo. Ahora, ¿en qué consiste esta fórmula? Básicamente, empieza con la autoconfianza. Te voy a mencionar en qué consiste la autoconfianza y por qué yo también decidí investigar sobre esto. La marca personal, unida a la autoconfianza, la marca personal, que es la manera en como yo comunico mi talento al mundo, básicamente, y el valor diferencial que yo tengo. Y eso es igual al éxito. Y el éxito, llámese como tú lo quieras llamar. Si quieres tener, si éxito para ti es conseguir trabajo, pues, eso es éxito. Si es para ti emprender un negocio, eso es un éxito. Si es para ti la calidad de relaciones en general, familiares, eso es éxito. El éxito según tu propia concepción de mirarlo así. Ahora, ¿qué es la autoconfianza? ¿En qué consiste un poquito la autoconfianza? Voy a mencionarte rápidamente. Tiene que ver un poco con cómo tú te sientes internamente, cómo está tu autoestima, cómo tú te presentas, cómo está tu imagen física, inclusive, cómo te alimentas. Es casi imposible que tú te sientas bien si no te alimentas bien. Debe ser más o menos un 70% de dieta alcalina. Debe saber cuáles son tus fortalezas de enfocarte en lo que eres bueno. Muchas veces de eso es difícil de respondernos. ¿Cómo está tu inteligencia emocional? ¿Qué creencias limitantes están impidiendo que tú consigues las cosas? ¿Y qué tanto cuidado tiene de tu cuerpo? Sabemos que un cuerpo bien cuidado por lo general te aumenta la autoconfianza. Todo esto está basado en investigaciones de lo que yo te puedo compartir en algún momento. Ahora, ¿qué es la marca personal? Aquí sí vamos a un término un poquito más de... Es como que somos unas multinacionales, unipersonales, más o menos. Tiene que ver con tu misión, con tu visión. La misión tiene que ver mucho con tu propósito, con tus talentos, con lo que amas hacer, con la contribución que quieras hacer el mundo. Entonces, esto vamos a verlo mucho por aquí. Tiene que ver también cómo tú comunicas las cosas. Por ejemplo, con hablar en público, con tu asertividad, con cómo tú desarrollas esa competencia de la escucha. Por ejemplo, aquí te compartiré el concepto del coaching ontológico que creo que te puede servir mucho. ¿Cómo está tu identidad digital? Es otro punto de la marca personal. ¿Cómo tú comunicas? ¿Qué comunicas? ¿Qué clase de comunicación comunicas? ¿Qué tanto valor estás generando en el resto? Y tiene que ver también con la parte de valores. ¿Qué es lo que tú valoras más? ¿Qué te puedo ofrecer? Primero, tema gratis, contenido de valor. Tú te puedes apuntar a mis charlas, a mis seminarios, a mis webinars. Otra cuestión es que te puedo acompañar paso a paso en una mentoría de marca personal autoconfianza. Si quieres ver un poco más profundo, podemos ver qué está pasando con tu autoconfianza. Aquí utilizo una terapia basada en la gestal y en la psicología cognitiva conductual. Y puedo ayudarte también con conferencias y talleres presenciales. Y la invitación final es que seas parte de mi comunidad. La comunidad es un grupo de personas que nos reunimos básicamente cada mes o dependiendo, donde compartimos contenido de valor como este o ponemos más énfasis en lo que te acabo de mencionar o simplemente salimos, compartimos y la idea es crecer juntos, desde la humildad, crecer desde el verdadero propósito que es realmente aprender, generar y generar mayor valor a toda la gente. Así que la invitación es que seas parte de mi comunidad. Que pases bien y que tengas un excelente día. Chao.